Para quienes no lo sepan, existen tres somatotipos corporales, el mesomorfo, el endomorfo y el electomorfo, cada uno con una serie de características que los diferencian. Y aunque esto no es una norma exacta, sí es cierto que las personas tienen una tendencia más marcada a poseer una morfología en particular. Por ejemplo, algunos son más delgados, rellenos o tienen un cuerpo fuerte de forma natural. De estos tres tipos de fisionomía, hoy estaremos hablando de uno de los más problemáticos, el endomorfo. Así que empezamos. Perder el tiempo en dietas milagrosas. Los endomorfos tienden a acumular grasa mucho más fácil y, como si no fuese suficiente, les cuesta más poder deshacerse de ella. Ante un panorama tan poco favorable, es muy común que la mayoría terminen por caer en una de las tantas dietas milagrosas que existen. Y normalmente lo que pasa con estas dietas es que, a pesar de que al principio logres ver resultados, sólo serán temporales. Buena parte del peso que pierdes al comienzo es líquido. Pero el error más grave está en que estas dietas restringen las calorías de forma desmedida. No son nada equilibradas y muy pobres en nutrientes. Todo esto afecta al organismo, que empieza a degradar el tejido adiposo, pero también muscular. Al perder masa muscular, tu metabolismo se hará más lento y, eventualmente, cuando ya no puedas mantener la dieta, sufrirás el efecto rebote. Este efecto no es más que tu cuerpo tratando de defenderse del estrés al que lo has sometido y por el que, irónicamente, ganarás kilos adicionales de pura grasa. Entonces, no sólo terminarás en el punto de partida, sino que ahora tendrás más peso y te sentirás peor. Y con todo esto, amigos, obviamente no quiero decir que no debáis cambiar vuestros hábitos alimenticios, pero sí que busquéis el enfoque adecuado. Lo que realmente necesitáis es mejorar vuestra alimentación, educaros un poquito más y, si es posible, acudir a un profesional que os ayude. Dejarlo todo para la sesión de cardio. Otro de los errores más comunes para las personas endomorfas es obsesionarse con los ejercicios cardiovasculares. Y no me interpretéis mal, esos ejercicios sirven para quemar calorías, pero no pueden ser la base de tus sesiones de entrenamiento. Además, muchos se acostumbran a realizar sesiones largas pero de baja intensidad, que seguramente con el paso del tiempo no harán que pierdas más tejido adiposo, porque tu cuerpo se adaptará fácilmente a esta rutina de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Caso hipotético. Para contrarrestarlo, seguro que empezarás a hacer cada vez más cardio durante más horas y también empezarás a consumir menos calorías. Y aunque esto parezca la solución más lógica, puedes obtener mejores resultados con sesiones cortas pero intensas de cardio y combinarlo con ejercicios de cargas, por ejemplo. Otro detalle a tomar en cuenta con algunos ejercicios cardiovasculares es el impacto que generan en tus articulaciones. Un impacto que se multiplica en las personas con exceso de peso. Sin embargo, nadar o correr en bicicleta puede ser una buena opción para mitigar los daños. Hacer pesas te ayuda a desarrollar la masa muscular y tonificarla. Pero bueno, desarrollar esta masa muscular y tonificarla es sólo el principio de una gran serie de beneficios para tu salud y condición física. Desarrolla más masa muscular. Y esto no significa que tengas que construir un cuerpo súper musculado. Pero sí tratar de conseguir un buen tono muscular. El levantamiento de cargas ayuda a mantener y desarrollar la masa muscular, la cual es capaz de quemar más calorías y no sólo durante la sesión de entrenamiento. Además, elevará tu tasa metabólica. Eleva los niveles de testosterona. Los ejercicios de alta intensidad son capaces de estimular la síntesis de testosterona. Esta hormona anabólica está relacionada con la cantidad de masa muscular de un organismo, pero lo que poco se conoce es que esta hormona también puede influenciar en la disminución del tejido adiposo y patologías como la ginecomastia o el síndrome metabólico. Mejora la sensibilidad a la insulina. Se ha comprobado que los ejercicios intensos, especialmente el levantamiento de cargas, sirven para mejorar la sensibilidad de esta hormona en el torrente semilíneo. Por cierto, cabe recordar que la resistencia a la insulina es el primer paso para desarrollar una de las enfermedades degenerativas más comunes del mundo, la diabetes. Fortalece el sistema óseo. Esto es especialmente importante para las personas que sufren de descalcificación. El levantamiento de cargas estimula el sistema óseo, el cual debido al estrés que es sometido aumenta la densidad del hueso. Quizá puede estar de más decirlo y en algunos casos sea innecesario, pero nunca falta el caso que sufre de sobrepeso, le cuesta quemar ese exceso de grasa y tiene una alta resistencia a la insulina. Pero aún así, no es capaz de comer ese exceso de carbohidratos en forma de comida ultraprocesada. Y en efecto, si lo que estás buscando es perder peso y tener una mejor calidad de vida, entonces lo más conveniente es que al menos por un tiempo, reduzcas la cantidad de carbohidratos. Que no es que sean malos, sino que tampoco se pueden abusar de ellos. Y en vez de carbohidratos, deberías prestar más atención a las grasas. ¿Esas que durante años han sido demonizadas por todo el mundo? Pues esas pueden servirte para mejorar tu respuesta a la insulina. Y ya para concluir, estos cuatro errores tan comunes en endomorfos no solo deben ser corregidos por este grupo de personas, sino que también debe servir de recomendación para quienes puedan estar fallando en alguno de estos puntos. Y bueno, como siempre, esperamos que les haya sido útil. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis por favor de dejar vuestra manita arriba para hacer que el canal siga creciendo. Y ya sabéis cómo acaban los vídeos. ¡Que siga la locura!